Y le preguntamos en otro entrevistado, versión 3.0, y con ella se pueden monitorear los estados psicofisiológicos y actividades de las personas de manera poco invasiva. Lo comentamos con Ángelo Guevara, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, LISI, y también académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Ángelo? Gracias por estar acá en Radio Sachi, Santiago TV. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto participar en tu programa. Oye, hagamos un par de aclaraciones semánticas nomás al tiro. ¿Es Biomonitor o Biomonitor? Y lo segundo, V3, ¿se refiere a versión 3? Versión 3, sí. Biomonitor, en español. Oye, y versión... Y V3 porque han habido, claro, alguna versión 0.5, la 1 o 2, esta es la tercera, que ya es una... Que tiene la gracia que es una versión ya que la puede usar una persona no experta, digamos, que es más amigable para el usuario. Oye, Ángelo, y de hecho, cuando vi esta noticia, lo primero que yo pensé, y sin ánimos de banalizar el trabajo que están haciendo ustedes, pero mi cerebro se fue a ese recuerdo, como estos anillos que cambian de colores típicos que lo venden en las ferias, que claro, no tienen nada de científico, es simplemente una cuestión de temperatura, entiendo yo, pero que nos dicen, oye, si es que estás azul, parece que estás triste y así. ¿Cómo es que esta pulsera realmente es capaz de entregarnos datos sobre nuestras emociones a diferencia del otro, o no que es simplemente un juguete? Bueno, es parcialmente un juguete, lo que pasa es que, claro, tiene mucha menos precisión que lo que podemos hacer nosotros. Lo que pasa es que... Los procesos psicológicos y los fisiológicos, o sea, por ejemplo, las emociones que uno siente y la temperatura de la piel o los latidos cardíacos están regulados por el sistema nervioso autónomo, y entonces las dos cosas están correlacionadas. Entonces, por ejemplo, si uno se asusta con una película de terror, se le ponen los pelos de punta, piel de gallina, que se yo, o los latidos aumentan. Eso, digamos, hay evidencia clara que eso ocurre. Entonces, lo que nosotros hacemos es medir algunos indicadores fisiológicos de manera continua, y con una alta tasa, así como 100 veces por segundo, o más en algunos casos. Y esas cosas uno las puede correlacionar con las emociones de la persona. Las cosas que medimos son la temperatura de la piel, superficial de la piel, la variación, perdón, los latidos, los latidos de las personas, la variación de los latidos, y la actividad electrodermal, que es lo que tiene que ver con la conductividad eléctrica. ¿Ya? Y eso lo medimos con esta pulsera, que si quieres es como una versión, digamos, mil veces más poderosa que esas cosas que tú dirías que, no sé, en una feria que cambia un poquito de color con la temperatura. En este caso, en este caso, se mide, digamos, con una frecuencia altísima, lo que permite detectar todo tipo de variaciones. Y aparte de la temperatura, medimos esas otras variables que te describía. Oye, y la precisión de esto, Ángelo, asumo que tiene que ser bien a la unidad más pequeña, ¿no? Porque la temperatura normal del cuerpo oscila entre los 36,5 y los 37, pongámosle, como a 2,3. O sea, hay menos de un grado de margen entre medio, y generalmente esa es como la precisión, un grado o medio grado, que tienen los termómetros de mercurio, los termómetros digitales. O sea, acá importa no solamente el 0,1 grado de diferencia, sino que a veces incluso más bajo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de precisión con el que miden ese u otros parámetros? El nivel de precisión, claro, los niveles de precisión son diferentes para cada indicador. Y aparte del nivel de precisión, que en realidad también depende del experimento que uno haga. Por ejemplo, se hace un experimento con la persona andando en bicicleta, por el movimiento y todo, tiene diferente precisión que si lo medimos con la persona que está conduciendo un auto. Pero aparte de la precisión, es importante cada cuánto se mide, la frecuencia con que se mide. Entonces, tenemos un perfil, digamos, eso se hace de manera muy frecuente. Por ejemplo, hay unas pulseras que miden algunas de las variables que nosotros medimos, que miden temperatura o latido, y lo hacen, no sé, una vez cada, no sé, 20 minutos o cada cierto punto. Y eso cumple muy bien la función de reportarte, mira usted cuánto anduvo en bicicleta, o cuánto trotó, no sé, tú tantos latidos por minuto, una cosa próxima. Pero para las cosas que la estamos haciendo nosotros, que te lo espero, o sea, la voy a explicar un poco en más detalle ahora, necesitamos mucha más frecuencia. Y para hacer ese tipo de cosas, hay pocos instrumentos portables, o sea, hay uno solo que existe en el mundo que permite hacer ese tipo de cosas, y lo que nosotros hicimos fue fabricar otro, digamos, otra versión por la fracción del costo, y que permite hacer experimentos en terreno. Oye, interesante además que dentro de los factores, claro, está el pulso cardíaco, la temperatura, que tenemos más o menos ya en el imaginario colectivo, como unos parámetros que se miden el pulso, con cierta herramienta, la temperatura con otra, pero también mencionabas la conectividad eléctrica de la piel, o la electrodérmica, como le dicen algunos también, que es básicamente la conductividad que tenemos, y que de repente se ve afectada por distintos factores. ¿Cuáles son esos factores? He escuchado harto, por ejemplo, la transpiración, pero me imagino que no es el único. También tiene claro, o sea, claro, el cuánto se transmite y se facilita con la transpiración, pero aparte, el nivel de conductividad eléctrica varía dependiendo del estrés de la persona, de los estados emocionales. Esa es la gracia, y como lo medimos muy frecuentemente, podemos detectar cosas que le están pasando a la persona. Lo que hacemos, para contar, hemos hecho varios, aparte del desarrollo del prototipo del dispositivo, hemos hecho experimentos, por ejemplo, en transporte público, que es el área en que trabajo yo, yo soy del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, trabajo en el área de transporte, y una cosa que interesa es cómo se siente la gente durante el viaje, qué cosas son relevantes para la persona durante el viaje. Por ejemplo, la vibración del vehículo, no sé si se sube un vendedor, si el bus está muy hacinado. Eso importa saber cuál es el impacto que tiene en la percepción de la calidad del servicio de la persona. Y eso es difícil de preguntar, porque uno le puede preguntar a la persona, ¿qué le pareció su viaje? La gente se acuerda del viaje que ocurrió en el pasado, y el primer problema es que tengo que acordarme de lo que me pasó ayer, y aparte tengo un sesgo a veces en reportar, puede que exagere positivamente o negativamente lo que me pasó por diferentes razones, porque me olvidé, porque me confundí. Entonces, lo que podemos hacer con esta pulsera es instrumentar a las personas y medir la percepción de calidad que van sintiendo, digamos, centímetros a centímetros durante el viaje. Y de qué manera lo hacemos, así bien de manera como conceptual, es como estas señales las podemos medir en un continuo, muchas veces por segundo. Estas señales están correlacionadas con las emociones. Nosotros, durante el experimento o en otras situaciones, le pedimos a la persona que describa cómo se sienten las emociones. Uno puede, las emociones son, claro, hay una amplia gama de emociones, pero esas emociones se pueden clasificar en, si acaso es una emoción de valencia positiva o negativa, y si acaso es una emoción activada o no activada. Entonces, por ejemplo, si yo estoy relajado, es una emoción positiva y no activada. En cambio, si estoy deprimido, es una emoción inactivada. Oye, Ángelo... Y si estoy feliz, va a ser activado y positivo. Esta cuestión es interesante porque, bueno, le recuerdo a los que nos están escuchando, estamos hablando con el investigador de la Universidad de Chile, Ángelo Guevara, sobre esta pulsera que se llama Biomonitor, para detectar o de alguna manera sistematizar las emociones y que Payá justamente estaba apuntando tú, nos daba alguna idea, y claro, las emociones son una cuestión bien etérea. De hecho, la percepción es muy difícil de medir, solamente está el testimonio, ¿no? ¿Cómo se sistematizó todo esto? Hubo psicólogos de Bormé. Cuéntanos cómo fue el proceso de enseñarle también a la inteligencia artificial, mira, si es que la temperatura es X y el pulso es Y y este otro elemento es Z, entonces lo más probable es que esta persona, a partir de los testimonios, no sé, tenga pena, por ejemplo. ¿Cómo fue ese proceso de sistematización? Lo que se hace es que en paralelo se mide, la persona va con esta pulsera, que medimos en continuo todos estos indicadores que señalé, y aparte, en algunas ocasiones, se le pedía a la persona que describa qué emoción tiene, con una, en fondo son en cuatro, simplificado en cuatro cuadrantes, con un, digamos, un marco conceptual que desarrollaron en psicología hace algunos años. En esta cosa que decía yo, que la emoción está especificada en activación y valencia. Se le pedía a la persona que describa cada cierto rato qué emoción tiene, positiva o negativa. Y después nosotros ocupamos esa información, que es lo que etiquetó a la persona. Mira, yo en este minuto me siento alegre, me siento que, ¿ya? En este otro minuto estoy triste. Y después como hay una correlación entre las emociones y las cosas que nosotros podemos medir con la pulsera. Nosotros entrenamos esta máquina, un aprendizaje de máquina, que o calibramos un modelo o si quieres relacionamos. Entonces, cuando el pulso subió un poquito, entonces el tipo está más estato. Tomamos muchos datos y entrenamos este modelo y entonces después ya no necesitamos preguntarle a la persona cada cierto rato cómo se siente, sino que después simplemente con la medición de la pulsera. Después podemos mapear, hacer como un mapa de colores, como cómo se va sintiendo a lo largo del día. Por ejemplo, durante la transmisión de la, acá en la radio, tú ves, mira, no sé, al principio de la entrevista estoy un poco nervioso. Entonces, saltan algunos indicadores, la actividad electro del mar, por ejemplo, uno ve cuando hay un evento estresante, salta ese indicador el tiro, y en el fondo yo después puedo mapear qué le pasó a la persona durante todo el día. Uno podría ocuparlo durante las clases en el colegio, con los niños, en el trabajo, desarrollando actividades, no sé, trabajando con el computador. Para allá mismo, Ángelo, te quería llevar. ¿A quién le sirve esta biopulsera? Porque más allá de que, claro, tú ahora nos dices que la versión 3 la puede usar cualquiera, es más amigable, entonces así como uno tiene un smartwatch, podría andar con esa, con la pulsera. Pero quizás aplicaciones en la salud, algo más profesional, técnico, ¿dónde podría como tener también aplicaciones? Claro, tiene, tiene, o sea, las aplicaciones van más por el lado de la, de la, de la investigación, ¿ya? De la, de la investigación. Por ejemplo, nosotros para transporte público lo, 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 lo podemos ocupar como herramienta para detectar cuáles son las cosas que afectan la percepción del nivel de servicio de la persona y cuánto afecta. O sea, tenemos, si el bus va asinado a tal nivel, es tan malo. Si el bus anda por una calle que tiene hoyos y que es muy incómodo para la persona, tal es el impacto que tiene. Y hace que algunas personas la vistan como a modo de control, ¿no? En distintos recorridos y uno puede como ver cómo afecta el transporte público también a nuestras, a nuestras emociones. A nuestras percepciones, claro. Y en, 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 en otra aplicación se hizo con, con conductores que iban a una, que trabajan en una, en, 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 en una minera, digamos, para ver tramos de conducción. Digamos, hay tramos, hay tramos que son mucho más difíciles de, de manejar y son más, y son más estresantes y requieren más, más atención. Y entender, no, no como teóricamente o conceptualmente, sino que medir, medir de verdad cuánto más, cuánto más, eh, peligroso, digamos, para, 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 o tenso, para, 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 para la persona. Es cierto diseño en la, en la, en la infraestructura, es, 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 es una, es un resultado que es relevante para después, eh, eh, diseñar políticas. Y hay, hay, hay muchas aplicaciones más, por ejemplo, en, en salud mental. Uno, uno, uno podría, eh, monitorear a personas que tienen ciertos problemas. Hay, hay experimentos que no lo hemos hecho nosotros, pero, por ejemplo, con gente con, 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 eh, con epilepsia, etcétera. Hay otro tipo de cosas que uno puede hacer Que no las hemos explorado nosotros todavía Pero con Digamos, con dispositivos semejantes Por ejemplo, hay exámenes Que hay una cosa que se llama El holster Que mandan a hacer a la casa Depende del tipo que sea Uno puede llevar un montón de aparatos colgando Uno parcialmente Podría reemplazar eso con esta pulsera Cosas así también Podrían ser aplicaciones prácticas Por ahora La pulsera que la estamos aplicando Es solo para investigación No es una pulsera comercial Pero en el mediano plazo Podría hacerlo en el caso Que haya un mercado para eso Pero no es la intención Qué fascinante como cambia El paradigma, Ángelo De estos elementos Por ejemplo, el transporte público Y pasar de, no sé, cifras Cuántas personas van por metro cuadrado en el metro A una cuestión que era tan fácil Hasta ahora, digamos De medir Cómo lo es la salud mental Así que Biomonitor B3 Investigador de la Universidad de Chile Estuvieron en esto Y luego comentamos con Ángelo Guevara Muchas gracias Ángelo Que estés bien Muchas gracias Una última No sé si Yo pertenezco también Al Instituto de Sistemas Sí, el ICI Donde se gestó Donde se gestó Este 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 Desarrollo Que si no hubiese sido imposible Sin el apoyo del ICI Genial Ángelo Que estés bien Chau chau Muchas gracias Adiós Buenas tardes All you need is love Adiós